hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de doble cero en este nuevo episodio que vamos a tratar un poco la previa al round 2 de drift spain en el circuito miranda de euro y junto a mí como siempre mi fiel compañero de cabina que está aquí alberto gonzález qué tal estás alberto hola borja un placer ahora todavía mejor que estoy aquí contigo grabando este podcast un podcast sobre el circuito de miranda el circuito que nos vio empezar a nosotros como comentaristas juntos y que ha visto empezar a un montón de pilotos pilotazos de drift muy conocidos por todos y campeones de españa ha empezado a derrapar gente como por ejemplo al espero como por ejemplo rebechiqui como por ejemplo jan y díaz los otros que están corriendo ahora el campeonato de españa y que han empezado ahí en miranda esperamos de este rango pues esperamos de todo bueno vamos a acordarnos también de nuestro compañero erasmo que no podía estar aquí junto a nosotros que echamos de menos nuestro jefe de jueces y que esperamos de este circuito de miranda pues esperamos un poco de todo estamos un poco tú y yo alberto como has dicho si conocemos el circuito pero hay muchos pilotos que no es un circuito que no tiene nada que ver con el resto de circuitos de la temporada no tiene nada que ver con jarama no tiene nada que ver con cheste ni con ni con navarra estos son circuitos mucho más anchos más amplios con un asfalto que agarra bastante más con escapatorias este es un circuito mucho más ratonero con muro subidas bajadas curvas largas curvas cortas rápidas es tiene de todo a mí es un circuito que me encanta y de hecho es mi favorito del calendario la particularidad así de miranda para la gente no haya estado nunca es que es un circuito de tierra y de asfalto a la vez es un circuito que se utiliza en el circuito en el campeonato de españa de autocross y de rally cross en el de autocross se corre solamente por la parte de fuera y en el de rally cross digamos que se mezcla la parte de tierra con el de asfalto es un entorno realmente muy privilegiado pero esto a cambio que tiene pues que a veces la pista está un poco sucia la pista tiene menos grip porque estamos acostumbrados a que corren en ella coches con neumáticos de tierra la pista del asfalto pues no es un asfalto de calidad máxima moto gp sino que es un circuito pues eso donde normalmente pues hay un poquito más de arenilla y ojito porque puede llover y si llueve se convierte en una auténtica pista de patinaje exacto bueno es un circuito que para quien no lo sepa además de ser circuito de tierra como decías es un circuito que prácticamente vive de la gente que va a hacer drift allí tienen tandas disponibles yo de hecho mis primeros derrapes los he hecho allí bueno mis primeros intentos de derrapes los he hecho allí yo creo que mucha gente de la zona norte de españa lo ha hecho allí y como decías alberto es un circuito que así que no tiene las características del resto pero tiene la característica de que es un circuito que va a favorecer mucho la cercanía y la proximidad entre entre pilotos porque digo esto pues porque ya hemos visto allí drift hemos estado como decías nuestra primera carrera comentando juntos fue el campeonato de castilla león no sé ya hace cuántos años y es un circuito que facilita mucho la cercanía desde la primera curva después analizaremos el trazado pero es un circuito muy pero que muy técnico o sea no porque sea pequeñito que sea corto de estrecho significa que sea fácil para mí me parece uno de los circuitos más complicados de la temporada por no decir el más complicado hay muchos puntos donde se puede fallar muchos puntos donde se puede acertar pero sobre todo donde se puede fallar veremos qué es lo que pasa pero si es un circuito que drift spain no ha estado nunca es la primera vez que vamos a estar la intención es que no sea la única vez veamos a ver cómo funciona pero la verdad yo personalmente tengo muchas ganas desde el día que me dijeron que íbamos a miranda yo me puse muy contento y este fin del pasado estado en miranda viendo hay unos entrenamientos y pinta bien la cosa yo creo que lo más importante de miranda es que es un circuito que puede darle la vuelta a la clasificación porque porque lo que los pilotos españoles no han podido tener quizá en o en el primer round o en las campeonatos anteriores de dirige spain no que hemos tenido una oleada de pilotos extranjeros que han tenido coches muy bien preparados con mucha potencia coches como por ejemplo el de jason manet el de vieira el de raman katrachenka por ejemplo son coches que están muy muy preparados y los circuitos a los que hemos ido favorecen mucho a esos coches mientras que miranda que es un circuito mucho más ratonero lo que favorece es que hayas dado allí un montón de vueltas y tenemos un montón de pilotos en el campeonato que se han hartado a dar vueltas ahí en miranda y alberto como decías es un circuito en el que se van a igualar bastante las cosas no hace falta tener por ejemplo en la categoría semipro no pues 400 500 caballos sino que un piloto como pueda ser javi nieves que es el piloto ahora es el piloto con menos potencia que tiene 192 caballos pues va a tener bastantes más posibilidades de tener una buena puntuación en la clasificación y después el día de las batallas poder luchar con pilotos que aunque le doblen en potencia va a poder estar ahí porque es un circuito como decíamos que no se necesita tanta potencia de hecho te puede jugar una mala pasada tener mucha potencia si es un circuito que hemos visto que te puedes hacer el trazado prácticamente entero con un 25 y es verdad que hay gente que incluso con un 20 se lo ha llegado a sacar entonces creo que es un circuito que va a igualar muchísimo las cosas y sobre todo también por eso porque los pilotos extranjeros muchos nunca han rodado ahí sí que es verdad que va a haber bastantes entrenamientos porque desde el viernes ya van a estar los pilotos entrenando veremos cómo se adaptan a este trazado que es un trazado como decíamos que va a necesitar muchos entrenamientos va a necesitar muchas pasadas va a estar complicado circuito exigente y como comentábamos ha habido pilotos que ya han estado entrenando alberto yo me pasé el fin de semana el domingo estuve miranda en el circuito acompañando a rebechiqui que por cierto va a estrenar un nuevo van montura es un 36 también es en otro chasis de 36 con motor de v8 veremos qué tal él la prueba no fue del todo bien pero bueno por lo menos se supo que es lo que falla y que no también estaba ya ni día preparado probando el 30 que también tuvo problemas al espérez a mí me dijo que le iba perfecto que iba como dios así me lo dijo así que veremos me alegro por él la verdad porque ha tenido muchos problemas durante estos días también estaba Sergio Casayo Miquel Aragunde Adrián Cabanillas el actual líder de la categoría semi pro había muchos pilotos allí ya entrenando pilotos que no habían estado nunca que hayan probado el trazado y veremos si sus entrenamientos pues pues les viene bien pues fíjate tengo ganas de ver a jonathan carrillo que pues por lo que han comentado solucionado ya los problemas de embrague y tengo ganas también de ver a adrián cabanillas que lo último que he visto de él ha sido que le estaba mezclando el agua con el aceite en el v8 que tiene eso sí que me tiene un poco preocupado las posibles bajas por fallos mecánicos o gente que está intentando evaporar hasta el último momento para terminar el coche pedro garcía tiene el motor abierto mientras estamos hablando lo está solucionando quien más ales gritty tuvo un problema en el campeonato italiano en el último round y tiene el coche que lo está montando según estamos hablando ahora mismo así que puede pueden pasar muchas cosas realmente yo tengo el tengo en la porra a dos pilotos por ejemplo que ahora haremos una porra tengo mi porra a dos pilotos que está entre paréntesis si viene la fíjate hasta ese punto estamos pues aquí se aprovechamos y lanzamos ahí nuestras predicciones de porra quiero que la gente nos ponga en los comentarios también la porra porque sí que nos gustaría mucho tener estos estos podcast con más interacción con vosotros queremos hacerlos en directo queremos ver si podemos conectarnos directamente en directo con vosotros y poder responder vuestras preguntas en directo estamos trabajando en ello para poder mejorar mucho esta producción de programa pero si quieres empezamos una porra con cuál es mi pro si hacemos un pequeño recordatorio si te parece un pequeño recordatorio como está ahora mismo la categoría semi pero la categoría pequeña entre comillas como siempre decimos liderando ahora mismo está adrián cabanillas que se llevó la victoria en su primera carrera con 100 puntos segunda posición para caballé 96 puntos tercero pedro garcía 83 cuarto xavi echeverría con 70 y quinto cerrando ese top 5 benjamin gilio con 52 pues es muy muy pegados porque sólo 50 puntos separan menos de 50 puntos separan el quinto y el primero recordamos que son 100 puntos para el ganador pero además si benjamin gilio tiene 52 luego después xavi pardos 51 y aragún de 50 luego ahí está o hay muy muy pegado y bueno xavi pardos y michael aragún de son también grandes descubrimientos que hemos tenido o redescubrimientos en este año porque por ejemplo michael aragún de viene de ser campeón de castilla y león y ahí se ha proclamado campeón de castilla y león donde pues aquí justo en este mirando pues sí efectivamente michael aragún de xavi pardos que son dos pilotos que ya saben lo que es rodar en en miranda xavi pardos lo hace lo hizo hace unos cuantos años no creo que se haya olvidado y además ya hay pardos que para muchos es un desconocido para ti para mí no ya sabemos que era un piloto muy pero que muy bueno además ahora con un nuevo chasis una nueva montura está demostrando el gran nivel que tiene y alberto tú lo tienes entre ahí entre tus favoritos no yo tengo entre mis favoritos a michael aragún de lo tengo ahí en la porra para la categoría semipro a michael aragún de porque como hemos dicho es campeón de castilla y león el año pasado y el campeonato de castilla y león se corre solamente miranda entonces es un tío que lleva dando muchas muchas vueltas durante muchos muchos años y tiene el coche muy bien preparado y él se conoce el circuito así que creo que puede dar la campanada pues venga si te animas vamos con la porra de semipro de que hacemos clasificación y podio venga voy a darte la porra de cual y vale tú me dices de cual y quién crees que va a ser el mejor clasificador vamos a jugarnos la uno me la voy a jugar xavi echeberría xavi echeberría vale yo me la juego a pedro garcía te la juegas a pedro garcía sí sí y eso y no bueno sí sí viene y eso que no ha rodado en miranda que yo sepa pero yo todavía tengo en mi cabeza la clasificación que hizo en la gincana de la ball race masters que dije este tío es de otro mundo es de otro universo de otra especie se la jugaba toda una y hizo una clasificación bueno quedó primero de que la gincana no tiene nada que ver con miranda pero bueno bueno tiene un bonito tiene yo digo pero gracias si es que no viene ojalá no eso no pase me quedaría es que estoy entre pardos y caballero por el caballero también me agrada para pardos me apetece que esté arriba que me cae muy bien pues mira fíjate xavi apúntatelo ahí señor pardos apúntate que tienes que estar ahí arriba y las batallas a quien tienes puesto ahí tienes un top 3 de batallas pues un 23 yo te diría tercero mar blanco que no nos podemos olvidar de mar blanco segundo xavi parzos y primero caballero es que no solamente que los pilotos que vamos a tener tanto tú como yo están en un distinto orden es que no son ni siquiera los mismos pilotos en el top 3 no sale ninguno de los pilotos que tú has mencionado a ver sorpréndeme pues fíjate yo he puesto en tercera posición a Miquel Aragunde por lo que hemos visto antes vale en segunda posición he puesto a xavi echeverría vale y en primera posición he puesto un tío que mejora a cada vuelta y que lo que pensamos que no ha corrido hay nunca pero a nada que vaya empezando a dar a dar a dar vueltas y vaya batallando creo que va a coger mucha confianza y es pedro garcía que yo no lo tenía puesto en clases y lo tengo ahí arriba en batallas así que si tuviéramos que hacer una puntuación de nuestras porras seguramente que pues vamos a estar con bastante bastante diferente dos ahí tú y yo en el en el font en el fantasy ya te digo oye pues yo en la clasificación del haram acerté dice caballer y fue caballer que clasificó de mejor manera luego ya la porra del podio o sea el podio ya fue nadie se esperaba cabanillas ahí arriba o sea que ya todos fallamos pues si nos vamos a la categoría pro el que creo que sí que había gente que se esperaba que iba a estar arriba vamos a mencionar un poco cómo ha ido la categoría pro en el circuito del haramá ya son vanet tiene 106 puntos y va primero es el vigente campeón de francia y sabíamos que lo iba a hacer bien lo que no sabíamos era que iba a pegar el puñetazo en la mesa que pegó en el haramá en segunda posición va al esgriti con 96 puntos en el piloto italiano en tercera posición jovia irá con 81 el piloto portugués el piloto más joven en proclamarse campeón de portugal de la categoría pro joao janita vieira luego después con 64 puntos en cuarta posición valogan postigo y en quinta posición ramán katrachenka con 55 puntos el primero español nos tenemos que ir a la posición novena y es bolaños que tiene 35 puntos exacto pues así que mojate borja en la porra de la cual y mejor clasificador lo digo lo voy a decir raman kadranchenka sin haber corrido nunca sin haber corrido lo he dicho pues fíjate ahí está apuntado queda exacto y tú pues fíjate yo quizás estoy tirando mucho de recuerdos y estoy teniendo mucho de corazón pero una de las primeras personas que me dio a mí una vuelta en miranda de copiloto quedaba algunas con varios pilotos bastante buenos y algunos auténticos maestros y uno de los pilotos que más se me ha quedado grabado es joan caballero creo que joan caballero lleva también muchas vueltas en miranda se estrena turbo nuevo para este round creo que va a llegar a tiempo con la electrónica nueva y todo y lo he visto muy bien lo he visto muy fuerte siempre como muy buen clasificador y creo que mirando es un circuito que le puede venir muy bien así que le he puesto el primero yo ya me acuerdo una vuelta clasificación de joan caballero que yo estaba yo antes grababa vídeos para que no lo sepa y yo me acuerdo de estar en la transición ya en la transición de la bajada de miranda con la curva donde ahora está donde empieza el muro en esa curva interior a derechas y verle cómo entraba con el culo por delante digo se va se va y no se fue lo mantuvo el coche del lado dije este tío de dónde ha salido es que fue así cuando estaba yo montado con él dice bueno ahora te voy a enseñar cómo nos tiramos de back and trip exacto increíble fácil tío espectacular de verdad y podio alberto te lo digo yo venga dímelo tercero álex pérez segundo rubén bolaños y primero antoni rocci ostras pues fíjate cuando has empezado con álex pérez en tercero digo y me ha leído mis apuntes porque yo también tengo puesto al exprés en tercero pero ahora en segunda posición tengo puesto a ramán cada la chenca otro periodo que creo que va a ir mejorando a cada vuelta y se va a tirar a muerte y en primera posición ya son van en creo que es el que más fuerte está y creo que va a fianzar su liderato con otro puñetazo encima de la mesa bueno alberto pues ya una vez hemos dado nuestras porras recordamos y animamos a la gente que haga sus porras que nos las dejen en los comentarios para ver si alguien acierta o no si hay sorpresas o no recordamos que también hay wildcars ojo hay wildcars que no como infantes que es un piloto también que se sabe bastante bien el circuito de miranda y vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el evento alberto porque el evento además de bueno el atractivo principal va a ser el drift el ram 2 de drift spain vamos a tener gradas que ya están colocadas gradas que son exclusivamente padre y feste y de verdad yo las he visto son increíbles si es la primera vez que se ponen gradas ahí en el circuito de miranda y tú estás subido no de esto el circuito si se usa te pongas donde te pongas vas a ver todo el circuito miranda así que es verdad que es un circuito que es en ese sentido está muy bien porque te pongas donde te pongas donde te pongas vas a ver todo todo el trazado de los pilotos lo único que igual no se ve desde ningún punto es justo el inicio porque está en cuesta abajo y están como hundidos y yo no sé si desde lejos va a ver pero vamos a partir del inicio van a poner pantallas gigantes exacto si no me equivoco si se va a ver pantallas gigantes no sé qué cantidad de pantallas pero bueno van a estar colocadas para que de cualquier grada tengas visión alguna de las pantallas para ver las repeticiones para ver todos los detalles que no te puedas perder y alberto también vamos a tener dos comentaristas que me han dicho que deben ser espectaculares de nivel mundial no sé si tú a ti te suena algo de esto pues yo creo que se han tenido que confundir porque vamos a ser tú y yo entonces no creo que seamos de nivel mundial lo que sí que está claro es que no lo vamos a pasar increíble yo creo que va a ser la que mejor no lo podemos pasar porque tanto tú como yo conocemos el circuito hemos dado vueltas ahí y tú lo has derrapado pero bien y yo me he dado muchas vueltas de copy y creo de verdad que es el circuito si yo tuviera que elegir hay quedarme con solamente uno de los circuitos de este año del campeonato pues fíjate tú me quedaría con miranda así que espero que la gente también se quede con miranda ahí me parece que son cuatro mil entradas y la mitad están ya vendidas así que si no tenéis todavía vuestra entrada tenéis que darle caña y comprar la vuestra y ahora ya para cerrar sí que me gustaría que la gente si nos anima o si tiene ganas a ver si este podcast lo podemos hacer en directo y con algún invitado no sé si vosotros los que se han quedado hasta tan tarde y hasta el final quiénes son los invitados que os gustaría que tuviéramos si te parece alberto antes de eso hablamos también que el viernes vamos a tener creative walk como para que lo la gente pueda pueda pasear por el circuito con todos los coches que van a estar aparcados todos los participantes vamos a tener el escenario con samuel montes de jay con el mejor ambiente como siempre fiesta nocturna alberto yo ya me han dicho que estás calentando cintura para pegarnos hay unos buenos bailes nos vamos a pegar en los bailes está garantizado bueno viernes y sábado con samuel montes de jay o sea si ya es una fiesta de día imagínate de noche yo vamos que el que avisa no es traidor pero nos va a poner la potra salvaje o vamos a empezar con caótico ya de primeras no sé eso ya es eso es la misión de samuel pero vamos seguro que nos pone musicón y dicho esto ahora sí queremos lo que decías alberto queremos animar a la gente porque bueno ya hemos dicho que después de este evento va a haber un parón entre comillas hasta septiembre que tenemos la ball race summer el circuito navarra con el con también drift spain y en ese paro pues vamos a aprovechar también para hacer cosas nosotros cosas como entrevistas estaría muy bien a ver la idea la idea es pues traer a pilotos con nosotros ya tenemos algunos pilotos con los que hemos hablado con los que hemos contactado pero bueno igual vosotros pues decís yo quiero en quien entrevistéis a rubén bolaños a johan caballé a mar blanco a quien sea pues nosotros intentaremos cuadrar con ellos seguro que los pilotos también están encantados de hablar con nosotros y hablar sobre todo con vosotros porque probablemente lo que van a responder van a ser vuestras preguntas así que si tenéis algún piloto favorito algún piloto que le queráis preguntar lo que sea pues nos lo ponéis en los comentarios nosotros apuntamos hablamos con ellos cuadramos un día y todos felices alberto pues perfecto yo tengo muchas ganas de poder hacer esto en verano pues con un poquito de aire acondicionado y cada uno en su casita y tener esas unas preguntas que le ven un poco en la temperatura del podcast y agradecer a los pilotos que se han prestado que ya algunos ya nos han dicho que están disponibles y para cerrar esto quiero dar las gracias a spicey wars por la producción porque le está dando mucha caña a nuestros vídeos y nos están editando esas entrevistas pues nada más amigos nos vemos este fin de semana en el circuito de miranda de euro el circuito antonio vadillo con el round 2 de drift spain alberto nos vemos el viernes para disfrutar del mejor drift de españa y puede que de europa ojo cuidado con lo que acabo de decir alguno me tira un tomate seguro así que nos vemos en la cuna del drift el templo de drift alberto donde terminamos entonces con un esto cuántos coches se van a esmochar en el muro si queréis saberlo comprar vuestra entrada ya en aquí en dream spain series ya podéis correr para coger entradas porque ya quedan muy poquitas van a subir de precio así que nos vemos este fin de semana adiós chao chao